Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Sabe cuáles son o cuáles han sido las canciones más pegajosas de todos los tiempos? Si usted cree que The Wall de Pink Floyd está muy equivocado. La Universidad de Amsterdam ha estudiado a fondo la pegajosa, la fórmula de las canciones más así pegajosas de la historia. Y estos fueron los resultados. ¿Cuál crees? Ay, no sé. La incondicional. No, no. Me sé más esa que cualquiera. La número uno es, déjeme ver. Wanna be. Wanna be. No. De las Spice Girls. I wanna be, I wanna be, I wanna be, I wanna be. ¿Esa? Ajá. I wanna be, I wanna be. Ahí está. No. ¿A quién le preguntaron? Sí, sí es pegajosa. Pero la más del mundo. Pues yo creo que a, no sé. No sé. No estoy de acuerdo. A ver, otra. La número dos, Mambo No. 5, del alemán Ludwiga. Esa estaría más, pero pues. Number, number 5. Next. La número tres fue, Eye of the Tiger, The Survivor. ¿Será? Ay, qué música tan rara. Esa no. De Rocky Balboa. Bueno, porque rock fue. Sí, pero que se habla más del mundo. Yo diría que alguna de los Beatles, no sé. La número cuatro fue, Which is Dance, The Lady Gaga. No, para nada. Ay, no, ya. Estoy muy molesta con el que hizo esta lista. Hay ninguna que me sepa. Hasta creo que de Lady Gaga hay unas más famosas y más pegajosas. Alejandro. Alejandro. Exacto. Claro. Esta ni no la sabemos. Y la número cinco. Esa sí. Esa yo creo que sí nos va a gustar. S.O.S. De Abba. No, es más famosa. Fernando de Abba. Que me choca. No, aquí en el caso. O, ¿sabes cuál? Chiquitita de Abba. No, esa es mucho más pegajosa. Dejando, ¿quién hizo? El diario El País fue el que publicó la lista, ¿no? Lo hizo exactamente el diario El País de España. Y ustedes, pues, mándanos sus opiniones. Yo creo que hay unas mucho más pegajosas. Ve tú a saber en qué colonia preguntaron. Pero vean, por favor, vámonos a otra cosa. Resulta que los dueños de los gatos se frustran con sus mascotas porque los pretenden tratar como si fueran perros. Pues no, no son perros. Creen que son animales que intuyen y responden animosamente al estado de ánimo de sus dueños. Bueno, pues, además se descubrió que los gatos no son animales que ignoran a sus dueños, aunque parezca, sino que en realidad han desarrollado habilidades para comunicarse con los seres humanos y por ello se sienten atacados y rechazados. Ellos tienen su manera, ¿no? No son como los perros que les llaman si vienen, no. Ellos tienen sus formas de comunicarse. Ya ves. Se confunden, se estresan y se ponen muy mal, se ponen muy enojones y por eso luego decimos que son muy traicioneros y feos. Así que si usted quiere que su menino sea más cariñoso, también sea más cariñoso con él, pero trátelo como un gato, no como un perro. Ya ves, ya ves, ese ha sido tu error. Yo aunque lo tratara como pajarito, o sea, no puedo que lo veas. Ese ha sido tu error. Oigan, chequen esa extraña nube que apareció en el cielo de Australia. Mientras la mujer que lo grabó creía que pronto saldría del cielo una nave de extraterrestres y llamó a la radiodifusora, pues, entre lágrimas, el pueblo entero cayó en pánico por la extraña forma que se veía el cielo. Vea usted, a mí se ve padrísimo, como con un arcoíris ahí. Y el arcoíris está increíble. La forma de la nube sí está rara, pero... Sí está rara, pero pues el cielo hace formas muy extrañas. Muy caprichosas. El cielo es caprichoso, depende de cómo ande, pero tapa. Está padre. Y la mujer llora de ver el cielo. Ella pensaba que se iba a abrir y que iba así a jalarla. La iban a abducir. Exactamente. Oigan, nuevos estudios han demostrado que las azoteas pintadas de blanco son más eficientes que las verdes. Esto está muy bueno. A la hora de contrarrestar los cambios climáticos. Y se debe a que las azoteas blancas, como si fueran un espejo, rebotan los rayos del sol, permitiendo que el interior de las casas se mantengan mucho más frescos. Esta es buena idea. Sí. Sí, claro. Como para lugares tan durosos. Como es un espejito. Sí. Está bueno, está bueno. El calor se va hacia arriba, no se mete a la casa, digamos. Pero te digo, más estudios han dicho que lo que hay que hacer es poner como jardincitos ahí, que es buenísimo para el medio ambiente. Eso está bueno y se pueden subir a solear como si fueran Acapulco en la azotea. Muy bien. Oigan, ¿ha sido usted víctima del famosísimo mal del puerco? Porque la revista Chilango publicó algunos efectivos remedios para evitar caer en la post-prandial. Así se le llama el mal, se oye más bonito el mal del puerco. En la post-prandial, ¿no? De comidas pesadas, de que, bueno, que no hay que brincarse el desayuno. Que hay que tener cuidado con esas fiestas interminables, tomar suficiente agua, hacer ejercicio, disfrutar una rica taza de café y en lugar de tomar el elevador, pues caminar, para que no le dé ese famoso mal del puerco. ¿Cómo ven? Vean las imágenes. ¿A ustedes les ha pasado? Yo como que, como que eso el mal del puerco me da cada tres días. No, no es cierto, no es cierto. Pero sí, no está muy padre. Hay que caminar, hay que hacer ejercicio, hay que tomar líquidos, hay que seguir todos los consejos que nos da siempre nuestro querido René. Y por favor, escríbanos a nuestras redes sociales, ya sabe, en Facebook, en Twitter. Estamos ahí muy presentes para que usted nos, pues nos diga si le ha dado el mal del puerco o alguno de estos malos. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.